Hola, ¿qué es esto? ¿El club de Lulu? Tengo un poco de fiebre, tío Mehmet. Veamos cuánta fiebre tienes. Yo creo que estás bien. Ahora está mucho mejor. Entonces vamos, se nos hará muy tarde. Mehmet, cariño, no puedo ir al concierto. Vayan sin mí, ¿sí? Yo me quedaré a cuidar a Dafne. Yo estoy bien. Bueno, váyanse. Yo tampoco voy a dejar a Dafne. No, entonces le diré a Derín que no podremos ir. Si ustedes no van, yo tampoco. Ay, qué desconsiderado, hijo. Derín compró los boletos, qué descortés. Debes ir, al menos no se perderán todos. Sí, es verdad, deberías ir. Está bien. Bueno, pero te lo perderás. No tiene ni idea de lo que se pierden. ¿Qué pasó con la brujita? ¿Te sientes mal? Estaba hirviendo con vos. Ahora está mejor. Iré a cambiarme de ropa. Está bien, y gracias por quedarte.